La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 15 de marzo del 2018 jueves de la cuarta semana de cuaresma laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle antífona del salmo 94 invitación a la alabanza divina venid aclamemos al señor demos vitores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió venid adorémosle himno pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos vuelve los ojos a mi fe piadosos pues te confieso por mi amor y dueño y la palabra de seguirte empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos oye pastor pues por amores mueres no te espante el rigor de mis pecados pues tan amigo de rendidos eres espera pues y escucha mis cuidados pero como te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados amén en la mañana señor hazme escuchar tu gracia antífona del salmo 142 lamentación y súplica ante la angustia señor escucha mi oración tú que eres fiel atiende a mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue a muerte empuja mi vida al sepulcro me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento recuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame enseguida señor que me hace falta el aliento no me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa en la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi dios tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre señor conserva me vivo por tu clemencia sácame de la angustia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en la mañana señor hazme escuchar tu gracia el señor hará derivar hacia jerusalén como un río la paz antífona del cántico consuelo y gozo para la ciudad santa festejata jerusalén gozad con ella todos lo que la amáis alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto a su pecho seréis alimentados y os asiaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus pechos abundantes porque así dice el señor yo haré derivar hacia ella como un río la paz como un torrente en crecida las riquezas de las naciones llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán como a un niño a quien su madre consuela así os consolaré yo y en jerusalén seréis consolados al verlo se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor hará derivar hacia jerusalén como un río la paz nuestro dios merece una alabanza armoniosa antífona del salmo ciento cuarenta y seis poder y bondad del señor alabad al señor que la música es buena nuestro dios merece una alabanza armoniosa el señor reconstruye jerusalén reúne a los deportados de israel él sana los corazones destrozados venda sus heridas cuenta el número de las estrellas a cada una la llama por su nombre nuestro señor es grande y poderoso su sabiduría no tiene medida el señor sostiene a los humildes humilla hasta el polvo a los malvados entonad la acción de gracias al señor tocad la cítara para nuestro dios que cubre el cielo de nubes preparando la lluvia para la tierra que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que grasnan no aprecia el vigor de los caballos no estima los músculos del hombre el señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro dios merece una alabanza armoniosa lectura breve del libro de los reyes capítulo primero nosotros señor somos tu pueblo y tu heredad que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo israel para escuchar todos sus clamores hacia ti porque tú nos separaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos de la tierra responsorio breve él me librará de la red del cazador él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje él me librará de la red del cazador gloria al padre y al hijo y al espíritu santo él me librará de la red del cazador no es que yo quiera invocar a mi favor declaración alguna prestada por los hombres si aduzco esta es mirando por vuestra salvación dice el señor es la antífona correspondiente al cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no es que yo quiera invocar a mi favor declaración alguna prestada por los hombres si aduzco esta es mirando por vuestra salvación dice el señor preces apreciada familia de hora con el corazón radio puntocom celebremos la bondad de dios que por cristo se reveló como padre nuestro y digámosle de todo corazón acuérdate señor de que somos hijos tuyos tuyos a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación acuérdate señor de que somos hijos tuyos padre que amas a todos los hombres haz que cooperemos al progreso de la comunidad humana y que en todo busquemos tu reino con nuestros esfuerzos acuérdate señor de que somos hijos tuyos haz que tengamos hambre y sed de justicia y acudamos a nuestra fuente que es cristo el cual entregó su vida para que fuéramos saciados acuérdate señor de que somos hijos tuyos perdona señor todos nuestros pecados y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad acuérdate señor de que somos hijos tuyos abba padre amado te presentamos las intenciones de la madre rosa inés y la congregación de dominicas de la presentación de la santísima virgen maría por el padre germán acosa rubio por el ministerio de respeto a la vida de norte y florida intenciones de nuestros benefactores maría del carmen colón gonzalo de palma norma girón pedimos por la salud física y espiritual de miguel ángel domínguez moisés y violeta rosas la familia faraldo por la familia galésio velarde y sus familias pedimos por la salud de graciela y gloria por emily roberto y familia sebastián 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 salazar peláez y familia fabricio ríos cárdenas por el alma de pedro y octavio sarango jeda por el alma de laura galiano oramos por las intenciones de maría cresencia quien pide por josé enrique intenciones de rosa peña por la conversión de su familia y por el viaje de su hermana a los estados unidos maría alonso garcía pide por su hija nazaret evangelina lópez por la salud y trabajo de sus hijos y por la familia ramírez lópez y por hora con el corazón radio intenciones de linda garcía y por la salud de edwin garcía quien está grave de salud teresa moncada acción de gracias por la liturgia de las horas soy la saucedo pide por la perseverancia de los seminaristas y sus formadores en el mundo y por el santo padre intenciones de pilar camaño quien pide por sus hijos y toda su familia intenciones de teresita eche agaray quien pide por los jóvenes del mundo intenciones de rocío arroyo quien pide por la conversión de olivet madera intenciones de jardinero de jesús francisca betancourt pide por la salud de emily victoria que será operada del corazón intenciones de mariana baima y por la salud de edith mina de baima intenciones de aisa cámara también pedimos por la salud de todos los enfermos especialmente de néstor aldo esta es una petición de silvia bracamonte canizales intenciones de la madre maría lópez gómez quien pide por la orden de las adoratrices perpetuas del santísimo sacramento en méxico acuérdate señor de que somos hijos tuyos en un momento de silencio podemos añadir algunas intenciones libres acuérdate señor de que somos hijos tuyos porque sabemos que somos hijos de dios llenos de confianza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos padre lleno de amor concédenos que purificados por la penitencia y santificados por la práctica de buenas obras sepamos mantenernos siempre fieles a tus mandamientos y lleguemos libres de culpa a las fiestas de la pascua por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén soy el padre miguel solórzano de la parroquia san carlos borromeo en houston texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan ora con el corazón radio que dios los bendiga que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre que la bendición de dios